Gracias, licenciada Cecilia Mejía y también licenciado Edi Andino, efectivamente, tal como usted lo manifiesta. Los nombres de estas personas corresponden a Fernando Saúl, originario de la comunidad del Porvenir, esto en el sector de Olancho. Dariela Cruz, también es originaria del sector de Olancho y especialmente del Porvenir. Ellos son pareja y también ha ingresado Yadira del Carmen Rodríguez. Es originaria del sector de Olancho, en una comunidad conocida como Filo Chiquito, y también el señor Nelson Giovanni Munguilla. Es también originario de ese sector, precisamente. Hace unos instantes han ingresado a la sala de emergencia de este hospital de esta ciudad de Olanchito. Al parecer, según manifiesta el señor Nelson Giovanni, que el joven Fernando se le atravesó y le quitó el derecho de vía. El cual impactaron en ambas motocicletas de frente, la policía preventiva, los auxilios y los han trasladado hasta este sector. La persona que más presenta heridas es la señora Yadira del Carmen y posiblemente sea trasladada a otro centro asistencial del país. Hasta el momento, los médicos de turno los están evaluando y, según información, es la persona que presenta más heridas en diferentes partes de su cuerpo y también en su cabeza. Si no hay alguna consulta, yo retorno con ustedes hasta los estudios de HCH Televisión Digital.